Y esta canción se llama El Rock'n'Roll no morirá Se dedicamos a todas las personas que están acá adentro Y al Ricky que viene a todo nuestro show ¡Vamos! El Rock'n'Roll no morirá Se dede un poquito por atrás Varse, suor, loco, loco, lobo Este contando todo gigante Queda para kurva sin crecer la naturaleza Todos los enormes De otro stadio te Lucy Fuerza que tiene que enterar Deja colude a saber De verlo en Amor de esta música No se oscuna emrás El Rock'n'Roll no hay Senitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!